Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la hospitalidad de los sotillanos. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por tus palabras, querido alcalde, querido Juan Pablo, a toda la corporación municipal, sin excepción, por vuestra hospitalidad. Y, sobre todo, también agradecer al presidente de la Diputación, no solo su presencia hoy aquí, su colaboración siempre cercana a todos los municipios de la provincia de Ávila y hoy, en concreto, en Sotillo de la Drada. La verdad, querido Juan Pablo, saludo al resto de autoridades, parlamentarios nacionales y autonómicos, miembros y representantes de la Junta de Castilla y León, de todas las instituciones de la provincia de Ávila y de Sotillo de la de la Drada. Y las alcaldesas y alcaldes de toda la zona circundante a Sotillo de la Drada, muchísimas gracias por vuestra presencia y por vuestra participación en este acto. Decía que Juan Pablo hoy es el representante de tantos y tantos alcaldes y alcaldesas. La verdad es que eres una persona que desde el ayuntamiento te has volcado, lo decía con mis palabras en el libro del ayuntamiento, te has volcado con la modernización de Sotillo de la Drada, con la prosperidad y la calidad de vida de las personas de este municipio. Tú sabes perfectamente que tus vecinos se lo merecen todo, como lo sabéis todos los alcaldes. Y querría destacar que hoy Sotillo es el municipio que más nacimientos tiene de toda la provincia de Ávila, exceptuando, lógicamente, la capital. Es un dato que pone bien a las claras la capacidad que se tiene para impulsar desde cada uno de los municipios, dar no pasos de trámite, sino dar pasos de gigante, como estáis haciendo cada uno de vosotros en vuestros ayuntamientos. Y decía que tú sabes que tus vecinos se lo merecen todo, pero también sabes que yo, como presidente de Castilla y León, tengo un compromiso con todas las personas, las que viven en las ciudades, en las capitales, pero también las que viven en el medio rural. Y ese compromiso hay que verlo, como se ha dicho ya, en el blindaje de los servicios públicos en todo el territorio. Y también una apuesta clara por los servicios en cada uno de los municipios y, sobre todo, en la generación de empleo y de oportunidades. Me parece un dato especialmente relevante. Si no hay empresas, si no hay oportunidades, si no hay empleo, es difícil que haya población. Por tanto, es necesario crear un entorno atractivo para facilitar un desarrollo sostenible y también mejorar la calidad de vida de la población. Y en esta línea de trabajo yo creo que el acto que hoy nos convoca a todos, 25 años después de la primera visita de un presidente de la Junta de Castilla y León, que son las obras también de rehabilitación del Ayuntamiento Viejo para distintos usos. Hemos tenido la oportunidad de visitarlo y verlo en profundidad, con la colaboración de distintas administraciones públicas y, en concreto, de la Junta de Castilla y León. Y tenemos también en marcha varios proyectos para seguir mejorando la vida en Sotillo y en toda la comarca. Mejoramos la calidad del agua, como ya se ha manifestado. Están en marcha desde julio las obras de ionización de la estación también potabilizadora, con una inversión cercana a los 400.000 euros. Mejoramos la movilidad. Se prevé publicar la licitación de la mejora de los 14 kilómetros de firme de la carretera entre Sotillo de Ladrada y el límite de la comunidad autónoma de Castilla y León. También apostamos por la mejora de todos los vecinos apoyando a la diputación provincial en los parques de bomberos comarcales, entre los que está el de Sotillo de Ladrada ya mencionado. No solo ese, hay varios. Algunos de los alcaldes están aquí presentes también que reciben esa colaboración. Facilitamos las oportunidades de empleo para la reforma integral de cuatro viviendas en desuso y convertirlas en un espacio de coworking. Creo que es también muy importante la apuesta por el empleo. La atención sanitaria. Vamos a construir un nuevo centro de salud para que sea una realidad el inicio de las obras el año que viene, con una inversión en torno a seis millones de euros. Desde luego, me lo decías, Juan Pablo, que puede ser uno de los centros de salud más grandes del entorno rural de la provincia de Ávila y de Castilla y León. Y avanza a paso firme un convenio en el que no solo tú, pero especialmente tú, tuviste un empuje importante, como es el de la asistencia sanitaria conjunta entre la Comunidad Autónoma de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para que no haya fronteras en la atención sanitaria, especialmente la atención sanitaria urgente. Me mira atentamente el viceconsejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, ya citado. Son siete zonas básicas de salud de la provincia de Ávila y también las zonas básicas de salud de la provincia de Segovia limítrofes con la Comunidad Autónoma, que se van a beneficiar de nuevos servicios, de la atención sanitaria, como nosotros también hacemos con los madrileños que necesiten de nuestra atención primaria, de nuestra atención hospitalaria. Yo creo que la gente de hoy nos exige cada vez más a los responsables públicos y es importante esa labor de exigencia del alcalde, de los alcaldes y alcaldesas que aquí estáis, del presidente, de la diputación, porque la gente lo que quiere ya no son palabras, no son promesas, lo que quiere son hechos, son realidades y estas son algunas de las realidades que yo he querido poner de manifiesto al servicio de las personas de Sotío de Aladrada y de toda la comarca del entorno. Mejorar los servicios públicos, mejorar la protección de las personas que aquí viven, mejorar la calidad de vida de todos los que habéis optado por este municipio, por todo el Valle del Tietar y Alberche Pinares. Yo creo que ha quedado meridianamente claro que desde el Gobierno de Castilla y León, la Junta, apostamos, invertimos en el medio rural, en todo el territorio, invertimos en Ávila y en todas las provincias modernizando esta tierra porque creo que es la mejor tierra para vivir. Y tenemos que seguir apostando por la mejora de los servicios públicos, pero también por la mejora de oportunidades y creando posibilidades de futuro y de vida aquí, en Sotío y en toda la provincia de Ávila. Y a mí solo me queda decir viva Sotío de Aladrada, viva la provincia de Ávila. Muchas gracias.